Si algún día te voy a mi casa No te llevo en la casa Pido por ti y voy a ir yo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltar este No me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Un besito grande por ti Aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Te quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas ni lo digas para siempre A ver, claro, todo, no es perfecto pero sí mejor Cada vez hay que un yo, el mejor que era anterior Hay que irse en Dios Y cuando recorra tu cosa me ha visto adiós Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Un besito grande por ti Que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por, por ti Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y a ti me encanta presupirte ante la gente Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y a ti me encanta presupirte ante la gente Gracias a ti Gracias por ver el video.